¡Buena, buena cabros! Si sean todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Fear 2, o sea, Fear 2, proyecto de origen. Ya, no sé qué parte de esta, creo que es la parte 12, weón, y comenzamos a grabar en esta mañana aquí. ¿Me siento? ¿Y tomando desayuno, weón? Está bueno el café. Ya. Ok, comenzamos el tiro, entonces. Stoke, Stoke te envió tras el sargento Kiga, que se alejó durante el tiroteo y desapareció. O sea, recuerden que en el capítulo anterior, Kiga se fue así como alucinando. ¡Mamá, mamá! Fue como buscando a Alma, weón. ¿Y por qué dije mamá? ¿En qué weón estoy hablando? O sea, fue buscando a Alma, sí. Como que se sintió traído y no sé, todavía lo estamos buscando. Tenemos que saber qué mierda pasó con Kiga. Ya, parece que está persiguiendo a una mujer, pero ¿a qué mujer será? No es Stokes. Dudo que sea Stokes estar al lado. La otra mujer que hay en Fierre es Alma, ¿o no? Ya. Stokes te ha aconsejado que localices el túnel de carga de Armakan, que te llevará hasta la isla de States Island. O sea, ahí es donde está la hueita esta de la máquina, donde nosotros nos sentamos. Y ahí nosotros nos podemos enfrentar telepáticamente, creo que se dice telepáticamente, a Alma. Ahí se puede haber un duelo mental por lo que dijo Snape Fierce en los capítulos anteriores. Y el sargento Morales se reunirán allí contigo. Ya, cabros, sin más palabras, empezamos. ¿Ya? Bien, quedamos seguidos, objetivo añadido, recupera al sargento Kigan, creo que te decía. Espero que este no sea Kigan. ¿Qué de acá? Oye, a ver. ¿Qué parte queda más acá, güey? Ok. Si tú no eres Kigan, dime... Ah, ya, ok. Acá no hay nada, solamente escombros. Espero que para acá no esté Kigan. Ah, ya comenzamos. Tiro la noche, pero se sienta desde el juego, güey. Se me olvida que viene tan rápido la noche, la pelea, todo lo... Toda esta gente, güey, que se interpone en mi camino. ¿Dónde yo ya me están disparando? Ok, ok, ok. A ver, loco. La gente aquí siempre nos dispara, apenas nos ve, güey. Tengo que ir ahí, vivir en una ciudad donde la gente te dispara y apenas te vea, güey. No sería grato ir para allá. Ok, parece que se acabaron. Muy bien, qué bonito. Vamos a recoger nuestras armas, nuestras panas. Porque ya que... ¿Por qué desapareció la aguja? Yo te pongo otra. Ah, qué bonito. Ya, ok. Y quedé con toda la carne llena de saco. Ok. Tenemos granadas, cosas que jamás uso. Pues esta arma me la pusieron aquí, así que... A ver, ¿esta qué era? Ah, ya me quedaba eso. Ni siquiera alcanzaba a dibujar un pico en la pared con esa, güey. Ok. Vamos a cambiarla por esta. Porque por algo la estás poniendo aquí. Seguramente va a haber una parte grande donde puede tener que disparar a largo alcance. Así que nos tenemos que probar. Muy bien. ¿Qué les dije, güey? ¿Qué les dije? Madre. Ok, yo sabía. Y me están enfocando, güey. Amigo. ¿Vuelvo en duro? Pensé que me había morido el tiro. Madre de mierda. A ver. ¿Otra más? Ah, percaso. Tampoco se murió. Ah, o se murió. No, se murió. A ver, per... Ah, no. Yo estaba disparando con otra arma, güey. Esta sí. Esta sí, güey. Pero ¿por qué te estás disparando con la otra, güey? Indecente. Por lo que la lucha contra la sonda no se murió nunca. O sea, igual se murió rápido. Igual se murió rápido. ¿Cuál? ¿Cuál estás? ¿Qué fue esa, güey? Yo creo... Ok, ya. Una canción distinta. Y aquí viene la gente. Mira, le clavé un clavo en la cara y el bol ni siquiera se imputa. Estoy muy acostumbrado a usar el... El slow bro, esta cosa para... Parar un poco el tiempo. Y ahora sí. Ahora vamos a bautizar nuestra... Nuestro lindo franco tirador. ¿Cómo se debe? Sí. Ok. Ok. Ok, ¿cómo se debe? Muy bien. ¿Cuántas partes nos quedará de Fear ya? O sea, de Fear. Ya le estoy diciendo Fear. Bueno, esto vuelve a durar, no se muere como en el caso de este, pero por Dios. Y claro, bueno, el segundo pencaso se parte por la mitad y esto porque hubo un cojo. Hermoso. Ok. Ok, señor. Ya, la, 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 la. No hay nadie más, parece. Creo que puedo pasar, voy a rodear en la vista porque no me hagas aquí en correntita y... Me hagas un coche tu madre. A ver. A ver. Alguien más quiere mi arma. ¿Tu parece que quieres? Hola amigo. Muy bien, se murió el niño. Guardando punto de control. O sea, guardando punto de control. O sea, guardando punto de control. Estoy acostumbrado a decir eso de los Fear. Y amigos. ¿Quién más quiere? Tengo altas partes para ustedes. Oh. Te voy a montar la hoja. Ok, ¿qué está arma? No hay aquí. hay que tener cuidado porque me se en vez de cuenta que tenía poca salud ok ¿Quién me dispara? ¿Quién no sabe dispararme? Muérete maldito sangrón ok creo que necesito alguna armadura urgencia porque no tengo nada no tengo nada no puedo correr por ahí en este medio de hoy me quedo atacado de todos lados ok ¿Quién me vuelvo? sería bueno que se le pudiera sacar la armadura de los cadáveres muertos ¿A los cadáveres muertos? ¿Qué fue? Genius ¿Cuándo hay cadáveres vivos aquí? ok, ya llegamos aquí ¿What the fuck es ese hueón que parece táctico el chaval? ya, se nos viene peligroso se nos viene peligroso yo creo que esta arma es poderosa la está en sí pero hay que tener cuidado ¡Deja pasar por mierda! hay una E de mierda ahí ¡Ah, güey! que no me deja pasar ok y ahora sí ¡Amigo! ¡Hé llegado! ¡Uy! ¡Uy no! estoy pal pico estoy pal pico ¡Pone, güey! ¿Cómo mierda que te llamaba? ¡Diga! ¡No! ¿Otro tipo de granada para tizadora o no? ¿Vas a venir o no? la tercera ya está pasando ¡Mierda! ya que me... ya que me deja tripa la panoleta ¿Ya? ¡Ah, bien! ¡Ok! granada y sin ti, ¿verdad? ¡Ok! ¡Pero que pues no viene para acá! ¡No cae mi trampa! ¡Amigo! ¡Amigo! tengo que buscar una forma de como atraerlo, güey lo malo es que si se atreve un poco va a explotar esa y después va a explotar esa y me puede matar ahí mira cuánto son trop lindas la güey ¡Ahora! ¡El conche! ¡No madre! ¡Ahí viene! ¡Vien para acá, por loco! ¡Vien para acá, por! ¡Diga cuando viene! ¡Marajo! ¡Vien para acá, por loco! ¿Sabes qué es? ¡Niño máquina de conche! ¡Sumale! ¡Alguna vez me dijiste que era un puto de viejo! ¡Oh! ¡Me quita caleta, güey! ¡Acercate un poco más! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡A ver! ¡Podría ser que esto rebotara un puto allá! ¡Ahí! ¡Acercate! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Perfecta combinación, güey! ¡Eso fue como un combo breaker! ¡Nah, nunca tanto! Yo, ok, pero nos dejó mal la carrera y me hizo usar casi todo mi skin médico y vamos a recoger estas cosas, al menos que exploten cuando yo las esté buscando Esto, güey, no sé por qué es tan duro, güey ¡Ok! ¡Tenemos armas! ¡Qué bonita esta arma! ¡Me encanta esta arma! ¡Es que esta arma quita demasiado, güey! ¡Por eso es que me dejó para... ¿Qué es ese ruido? ¿Qué se siente aquí? ¡Cucha madre! ¡Cabro! ¡Verdaderamente! ¡Estoy necesitando un kit médico! ¡Ahí está, güey hermosa! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Llevamos reflejos permanentemente! ¡Ya! ¡Aquí sí! ¡Muy bien! ¡Cucha madre! ¡De nuevo estoy escuchando ruidos raros! ¡Pero no hay nada que temer! ¡Por qué! ¡Cucha madre! ¡Cucha madre! ¡La puta que te parió! ¡Ok! ¡Estamos en una especie de cine! ¡En una especie de cine! ¡Y hay señal desconocida! ¡Qué mierda! ¡Estamos aquí! ¡Cucha madre! ¡¿Qué? ¡Cucha madre! ¡Estaba aquí y gana ahí! ¿Y por qué volví a sacar el arma? ¡Ya! ¡Hay una puerta! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡A ver! ¡No puedo salir por ahí! ¡Ya! ¡Cucha madre! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cucha madre! ¡Para acá! ¡Uy! ¡Sabe por mierda! ¡Oh! ¡Me asustaste de mierda! ¡Ya! ¡Ok! 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 ¡Se supone que! ¡Se supone que estamos en el cine aquí! ¡Aquí ni nada! ¡Ok! ¡Ok! ¡Alma! ¿Por qué no me trajiste un kit? ¡Cucha madre! ¿Por qué no me trajiste un kit médico? ¡Estoy bien para acá! O sea, no estoy tan para acá, pero... ¡De verdad! ¡Este es un kit médico! ¡Oye! ¡Tenemos que dar muchas vueltas para llegar a Steel Island! ¡El puente en la carretera principal está destruido! ¡Se cayó lo que es! O sea, no tenía ni idea, pero... ¡Cucha! ¡Uy! ¡Está bonito para dibujar! Podría dibujar a Alma se la come, a ver... ¡Alma! ¡Alm! ¡Alm! ¡Todo que con él! ¡Ah! ¡Se borran las letras, puta la verdad! Quería poner a Alma se la come, pero... ¡Qué más da! ¡Oh, eso ir sin respeto con Alma! ¡Esa niña! ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a estar diciendo esas cosas de esa niña, pero? ¡Ok! ¡Ya! ¡Tiene un poste con electricidad! ¡Ya! ¡Obviamente el poste tiene electricidad, pero... ¡Pero si es que hay agua ahí! ¡Está por serios problemas! ¡Qué más! ¡What! ¿Hay un maquinón? ¿El maquinense ahí? Ok, vamos a tener que ir con cuidado porque... Están estos cables acá. ¡Ah! ¡Ah, yeah! Ok, se cayó el tarrito. Muy bien. ¡What! ¡Qué bonito! Mira, hay un güero en el estrocutándose todo ahí. Entrar a la armadura mecanizada. Quiero entrar, pero hay un güero... ¡Muchas malas! Quiero entrar, pero hay un... Un tipo ahí que se está estrocutando. No quiero tocarlo porque... Puedo estrocutar yo también. ¡Lala! ¡Es que son lo bonito! ¿Qué más que poder usar esta máquina, güey? Ok. Alguien llegó ahí. Mira quien llegó. Vamos a saludarlo como se debe. Ok, se murió. ¿Y por qué será que cuando... Cuando estoy haciendo mal me cuenta tanto matarlo? Ok. Yo debería tener una arma de esta, güey. Así de potente, una cosa así buena. No como la idea de esa que le escucho, madre. ¡Uy! ¿Cómo se andan disparando misiles? Ok. Ustedes tienen toda la culpa. Ok, tengo que tener cuidado porque me están disparando misiles desde altos lados. ¿Cómo le dispararon misiles a ellos también? ¿Dónde están esos gallos, güey? ¿Y quién es el que del otro que me dispara? Ok. Eres tú, ¿cierto? Ya. Muy bien. Ok, ok. Y ahí hay otra máquina. Ahí hay otra máquina. Bueno, en esta parte se me bajan los FPS. No, no, de hecho, en esta parte... En esta parte... Según Franz. Los FPS máximos de esta parte cuando estéis con la máquina son 30. Y el resto del juego es 60. Qué raro. Qué raro esta parte. ¿Qué será de 30 o de 60? Ahora subió a 60, ¿no? Los del antes se mantenían 30. No sé qué onda pasa. Ok. Ya, tenemos misión termal. Misión termal. Ahí hay alguien. Amigo. Ahí hay alguien. Yo sé que hay alguien. Te subiste a la micro sin pagar. Ya. Y me impara por atrás. Ah, ya, ok. Tenemos a alguien. Ya, se murió. Creo que se murió. Misiles cargados. Ahora estoy. Ok. Muertos. Están muertos. ¿Qué más queda por aquí? Uy, mucha tu madre. ¿Qué pasó por allá? ¿Cómo vas a asustarme? Más te encuentro. Misiles. Ataque. Ok. Por lo que me está atacando, weá. ¿Por qué? ¿Por qué me andan molestando? Que si soy un simple hombre como una máquina. Destruyendo el universo. O sea. Terminando de destruir. De hecho, que ustedes dejaron la crema aquí. De nuevo vamos a 30 FPS y se mantiene justamente en 30. No sé si será el juego. No creo que sea por el PC, pero no sea. ¡Chucha madre! ¿Qué nos pasa? Advertencia. Está quedando la caga en la máquina. Ataque misiles. Te voy a dejar descansar, webra. Uy, quieta. Imagímonos. Ahí. Estoy expuesto. Ya. No es imponible mientras está en batería. ¡Concha tu madre! No me puedo meter ahí. ¡Corre, weón! Apreta al chico. Ok. ¿Me puedo subir ahora? ¿Me puedo subir? Muy bien. Bueno, me bajé un poquito de la máquina. Eso no me voy a la crema de tiro. Esta cosa es horriblemente difícil si no la juegas con la máquina esta. Yo creo que no la podría pasar en un millón de años si fuera siendo esta máquina. Ok, allá viene más como siempre. Vimos ahí. Alguien más llegó. Mi amigo lanzó los misiles. Qué bonito. Muérete, muérete. Muy bien, se murió. Sí, sí. 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 Muy bien. Ok, ok. Ok, parece que se acabaron los complicantes. Creo. Ah, no, llegó una máquina más grande. O sea, es la misma que yo tengo, weón. Ya, este es un problema. Es un ligero problema, esta, weón. Es un ligero problema, esto, weón. Ok, esa arma es mucho más poderosa. Ok, pero se murió. No sé si lo voy a dar en la sala de los SAHAR o yo soy muy enfermo. No me voy a dejar de trabajar aquí. Ok, las piezas desaparecieron instantáneamente por aquí en la guía. Mantente ahí para salir de la nubla. Ok, pero no me va a matar a mi compadre primero. Voy a dar primero. Ok, están saliendo altos niños. ¿Cómo me voy a salir? Sin haber matado a los niños. Ok. Voy a tirar un par de misiles para allá por si acaso. Ya, no. Parece que desaparecieron todos. Ok. Qué bonito. Pues yo quiero esa arma. No, 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 no. No, 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 no. Misiles. Y ahora vamos, eh. La, 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 la. Lo que me gustaba es que los misiles. Son eternos. Eso es hermoso. Ya que, y nos bajamos aquí en una especie de parte donde está, está la crema. Esta es el techo roto. Nadie se encarga de arreglar el techo. Ok. Ya, no me está gustando esta parte porque se está poniendo miedo para normal. No tengo nada que preocuparme porque tengo un arma de rayos láser. Fíjate, aún no hemos encontrado la forma de cruzar. No me imagino de sus compras. Pero vamos a estar sacando la desplazión. Oh, yeah. Yeah, señorita Stokes. Ya, ok. Uy. Ok. Andan espíritus raros aquí. Cosas que creo que ni eran, ni mi arma láser nos va a eliminar. Qué madre. Creo que voy a tener que ocupar estas armas aquí, va a estar más rápida. Ok. Ok. No hay nada ahora aquí. Ah, sí, sí. Estoy adentro de algo, pero no hay nada. Como siempre. Siempre, por loco. Ya, aquí hay un... Hay un buen camino acá. Se supone que ya estaba el puente, creo. Y está lleno de espíritu, weón. Paralízase. Espíritu del mal. Ok. No se paralizó nadie, pero desaparecieron. Ok, desaparecieron por dos segundos. ¿Qué significa esto, weón? Ok, parece que no van a hacer nada. Aparecen nuevas. Salgan de mi camino. Ah, ah, no. Parece que sí me hacen algo. Ok, no puedo pasar por ningún lado, por donde no hayan dentro de espíritus raros. Al parecer, Kegan. Estaba Kegan ahí. Ok. ¿Dónde se supone que voy ahora? Ok, aquí hay una especie de tonel. Ya, yo ya fui. Casi me caigo en estremida y me hago mierda. Ok. Hay un túnel por aquí. Pero, ¿está tapado? No. Ah, no, no, está tapado. Puedo pasar por aquí. Supongo. Se supone que estuvieron... ¿Qué carajo pasó aquí? No, aquí fue el epicentro de la explosión, weón. La que hizo alma, le hizo el juego. Ok. No sé para dónde voy. Me dice que ya puedo morir en cualquier momento. Ok, más de estos niños. Yes. 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 Me parece que me tengo que lanzar para acá abajo. No veo otra camina. Ok. Estoy aquí. Y no entiendo cómo si voy pasando esto. Bueno, se cae. Es lo que pasa aquí. Hay un hoyo. Bien, no vamos para el hoyo. Ok. Más espíritus. O gente rara. ¡Wa! No, weón, se está cayendo sola, weón. Y yo estoy avanzando por acá. Ok. ¿Me puedo pasar por acá? O sí, o sí, sí, weón. Pues no debería pasar por acá. Creo que no debería pasar por aquí. Mejor me devuelvo por acá. Voy a ver al otro lado. Ok. Por acá se ve un camino más confiable. Ella está aquí. Está Kigan. Kigan, vente conmigo. Yo tomaré. Objetivo. Ok, cumplí mi objetivo. Pero se supone que vine a ver aquí a desaparecer todo el mundo. Ok, ¿dónde tengo que ir ahora? Oh, yes. Para acá. Muy bien. Quedamos ahí y no tengo idea. ¿Qué se hace ahora? Has encontrado un túnel de carga de arma acá mediante la grieta que parece ser el epicentro de la explosión que se ha destruido en la ciudad. O sea, tu objetivo es llegar a la instalación de Stey Island antes de que Alma te aplaste. Ay, mierda. No parece que esté cerca de interceptar al sargento Kian. En todo caso parece que cada vez está más lejos. Eso es verdad porque el weón cada vez como que se va alejando más. De hecho, desaparece solo ya. Ya al parecer ya no es humano. Ya es cualquier weón que está jugando ahí. Deambulando. Ya, cabrón. Espero que les haya gustado este capítulo. No olvides suscribirte, poner me gusta. Si eres nuevo, sígueme en los demás videos que hago harto. ¿Ok? Y nos vemos entonces. Chao, cabrón. Si de verdad te gustaron mis videos, puedes ayudarme haciendo clic en me gusta. en mi grupo de Facebook donde subo todo nuestro material. ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Póndele me gusta! Ahí también encontrarás toda la variedad de lo que es Reign con Steve, Reign con Steve Games y Reign con Steve Tutoriales. O sea, vlogs, gameplay, de todo tipo. También puedes preguntarme tonteras en ASK. Y finalmente no olvides poder me gusta, suscribirte al canal de Reign con Steve y Reign con Steve Games. Chao, brinca.